Me dice que ella fuma, me pide que le doli lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le doli lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le doli lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le doli lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Sube, sube, sube el mic, mic. Música Me dice que ella fuma, me pide que le doli lo prenda, me pide que le doli lo prenda, me pide que le doli lo prenda, me pide que le doli lo prenda. Dame una vueltita otra vez. Dame una vueltita otra vez.